Participa por uno de todos. Ya va. No, pero primero acá hay que establecer prioridades. Como el soneteo es la forma, como ustedes saben, más corrupta y menos transparente de regalar libros, lo primero es los coineables. O sea, aquellos que han comprado libros del director principalmente y luego de los otros autores que nos han dado con su presencia, ¿cómo reciben un regalo, un menos? ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, se va a que compro. Oye, se va a que compro. No, ya no. ¿Por qué? ¿Yo me voy a comprar? No, no, pero antes de todo voy a justificar por qué. Vos tenés que comprar tres para que te regalemos un. ¿Yo ya compro tres? ¿Yo ya compro tres? ¿Sabes por qué? Hay una cosa que está pasando, que yo sospecho. Si estás pasando mi libro, me lo muestro cada vez. No crean que no me di cuenta. No, 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 no. Ni el número de diccionario. No, ya sé. Bien, entonces. A ver, los que han comprado libros, menos vos. ¿Por qué? Porque a vos no se lo crees. Bueno, para esto, pero por preguntas sí. ¿Es qué? Por preguntas sí. No, por las preguntas. No, tampoco. Ah, bueno, carajo. ¿Qué es el carajo? No, 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 no saques, no saques todo. Tienes mucho. Yo pregunto, no, solamente esto. ¿Eh? ¿Tienes alguno mío? No, yo los compramos. ¿Eh? Yo también. Yo los compré. Yo también. Bueno, para. ¿Qué? Yo también, pero no. ¿Qué tiene el libro mío? Le doy un libro cada uno. No, yo tengo quiénes. ¿Te están ganando? ¿Quiénes? Sí, tengo. ¿A dónde estás? Yo tengo el libro. 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 ¿A qué es el libro? ¿Acá? A los que tienen, no. Mirá, a los que sí ven. ¿A los que no tienen? Acá hay que mostrarlo. ¿Quién falta? Aquí tenemos una colección de la primera edición de una serie de cuentos de una editorial brasileña. Además, la fortuna que hay que tener al autor de uno de los cuentos de esta etnología que nos está visitando hoy es Gunther Schmitt de Miranda Kadegund, quien se lleva esto además puede conseguir la firma de Gunther. Y es ella. ¿Quién nos quedó? ¿Quién nos quedó? La señorita. ¿Quién nos quedó? ¿Quién nos quedó? ¿Quién nos quedó? ¿Quién nos quedó? A la señora que viene con premio. Pocas de pie, si saben por qué Mañana Mañana es el gran Sobietil No sé cuántos libros tenemos Pero voy a procurar Voy a tratar de que todo entienda uno Menos lo que se recibió Menos lo que hubo el foto No sé por qué estará yo Ah, está ahí No, no No, no No, no Es que es tremendo Bueno Yo pensé que era una organización Bueno Pero él sabe Ah, sí, un segundo Mañana, a las 11 de la mañana Si no hay otro de fe, si hay buen tiempo Hay una visita guiada en el cementerio De la recoleta Con Que se van a poder oler Algunos cadáveres Custrefactos Que se van a poder Tener acceso a algunos huesos Y escuchar historias fascinantes De la gente que está enterrada Aquí ¿Va a salir alguna de la tumba o por la luz? Me lo siento Me va a cámara Se hace, sí No lo veo Se ha vivido aquí Gracias por su presencia Nos vemos mañana Gracias 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 Gracias